bienvenidos una vez más la tercera edición ya de los viernes y chicos la idea de esto es no tener algo profesional no tener algo preparado y hoy no tengo ningún comentario que leer así que voy a buscar comentarios tanto en facebook en twitter en youtube y hasta en google plus voy a ver los comentarios que ustedes dejan porque no quiero decir el vídeo del viernes es el vídeo que tienen más comentarios tiene casi dos mil mil comentarios en comparación a los vídeos regulares que tienen de 300 a 100 a 3 de 300 100 comentarios por eso dije voy a hacer este y lo voy a hacer bien espontánea así sin sin preparar porque también yo como hacía los normales era que yo seleccionaba las preguntas la guardaba aquí y ahí la buscaba de cualquier vídeo pero ahora no ahora voy a ver lo de google plus lo de youtube voy a buscar donde sea sé que a ustedes les gusta que yo lo lea bien así bien bonito bien bien lindo para todos en el vídeo anterior hace eso sí lo quería decir no tengo nada escrito en este vídeo voy a estar tomando gatorade y le eché el limón también y por eso quiero aclarar sobre lo del limón que en el otro vídeo yo dije que estaba viviendo todo con el rayado del limón y en el vídeo que yo dejé para que vieran decía que curaba el cáncer ok él decía eso pero no es eso para lo que yo lo estoy viviendo yo digo ya yo estoy viviendo por los otros beneficios que me da claro para prevenir cualquier enfermedad muchos pensaron que tenía cáncer o algo por el estilo pero no chicos yo estoy sano una enfermedad así es muy importante y es algo que yo pienso que ustedes deberían de saberlo desde que yo esté enfermo con algo porque yo soy marciano pero soy un humano y tenemos enfermedades pero no voy a casi tengo una enfermedad de esa magnitud ustedes van a ser los primeros en saberlo así que vamos con los comentarios primero voy a ir a google plus para los que no me siguen en google plus les voy a dar mi google plus aquí en donde usted puede ver los comentarios en el vídeo del impact shield dice el señor chano y el dinero no es molestia como hago para pagar de que me lo mandes a argentina es el vídeo del ruino shield que estamos vendiendo en marciano store a la argentina ahora mismo la situación está un poco complicada ahora mismo estamos trabajando con méxico ok y estamos hablando con venezuela pero la misión es estar en todos los países chicos por favor díganme si les gusta así más espontáneo así yo voy buscando comentarios de todas partes y así me parece mejor así que ahora voy a twitter vamos a ver en twitter que acabé de publicar el vídeo del reto android dice yo la actriz hola marciano quiero hacer el yerbek a mi teléfono tengo la de 6.6 que hay alguna solución donde tenga que actualizar donde no tenga que actualizar yo a astrid en mi página en marciano phone puntocom tú podrás ver el tutorial para hacer el yerbek en año de 7.0.6 y no no es necesario actualizar dice tony lópez soy cliente de apple y amo sus productos pero me fastidia eso que hacen algunos acaba de salir a yo de 7.1 y ya están con ios 8 tony lópez nadie está con ios 8 solamente que se informa de lo que viene y creo que a la gente le importa eso a mí también me interesaría saber de lo que viene aunque yo tengo mi año de 7.1 y estoy disfrutando de ello de 7.1 me interesa simplemente por el hecho de que quiero saber que viene a que no le interesa saber del futuro a todo el mundo le interesa y yo pienso que por eso es que hay mucha noticia sobre ios 8 que será anunciado ahora en junio y saldrá en septiembre junto con el iphone 6 ok vamos a facebook yo he hecho post sobre el jailbreak he posteado cosas sobre el jailbreak y android así que los comentarios se van a reflejar en eso ok vamos a ver aquí hay 35 comentarios vamos a ver dice jesús escalona que si podría participar en mi vídeo la idea del vídeo del jailbreak versus android es expertos en el tema participar debe de tener cierta no sé cierto privilegio me imagino yo porque si te pongo a ti que no tienes seguidores la gente va a decir o sea esa persona no sabe o lo que sea prefiero buscar esos que tienen ya seguidores y que son famosos en el mundo del android dice Andy Duarte uno de los más viejos en la comunidad yo he tenido ambos y a mi criterio jailbreak se lleva un 9 y el root se lleva un 8 pero esto no es por lo que te permita hacer uno del otro sino simplemente por la razón de la calidad que maneja cada dispositivo al manipular a fondo cada dispositivo supera las expectativas usuales y los desarrolladores aportan magníficas herramientas pero la calidad que el dispositivo proyecta y contiene atribuye a superar y tener ventaja sobre el otro Andy Duarte en el comentario jailbreak versus fruit chicos como pueden ver esto no está planeado yo estoy buscando los comentarios así al azar ok chicos ahora vamos a continuar leyendo los comentarios de youtube y es sorprendente por eso quiero leerlo o sea cada vez que subo un vídeo en las primeras dos horas yo me pongo a leer los comentarios pero cuando son 234 comentarios en una hora yo digo wow así que yo voy a comenzar a leer uno por uno miren lo voy a comenzar a leer así no lo puedo mostrar en la pantalla me voy a tomar mucho más tiempo así que voy a comenzar a leerlo uno por uno digan lo que digan Majestic 2008 dice el root es muy diferente al jailbreak no son para lo mismo con el jailbreak se personaliza pero con android no hace falta root para personalizar a nuestro gusto root es más que todo para dar control total a nuestro equipo con esto me refiero a cambiar la velocidad del cpu ponerle cualquier room sin necesidad de usar la pc liberar el equipo y otras cosas más pero a nivel más de rendimiento y no de personalización no soy experto en la materia pero sí conozco un poco del tema y eso en pocas palabras lo que pienso ahora en cuanto al reto me parece bien aunque no sea lo mismo ya que así se aprende y se informa un poco a los que desconocen del tema él tiene un buen punto ahí él dice que el que el root no es simplemente para personalizar pero también con el jailbreak tú puedes hacer un poco de lo que él dijo como la velocidad no se cambia la velocidad del cpu pero se puede hacer las las notificaciones más rápida o ese tipo de cosas se pueden hacer un poco más rápido pero estos serían puntos también porque cambiar la velocidad a algo también tú personalizas el dispositivo para que sea más rápido o sea eso sería un punto para el root de igual manera que yo puedo mostrarte algo para el jailbreak aunque eso de velocidad del cpu cambiarlo eso es algo un poco peligroso yo no lo haría eso no sé cómo eso es lo mismo que en el jailbreak que tú puedes subir el volumen esos son los comentarios chicos perdón pero no puedo ir a detenerlo es el punto lo que yo hago en este vídeo es el punto a lo que yo dije y lo que yo dije fue lo de la personalización yo no hablé de que se puede poner más rápido no hablé de qué compañía es mejor yo hablé de que el jailbreak puede personalizar más tu dispositivo que un android con root o sin root porque yo veo que como dice majestic que el de android no necesita el root para ser personalizado pero lo podemos poner a competir en personalización eso es lo que yo hago con el jailbreak personalizar mi dispositivo y no es solamente de las imágenes majestic no no es también de las funciones que hace agregar las funciones y quitarle funciones que yo no utilice seguimos con el comentario de francis no es necesario hacer root para personalizaciones extrema en android ya es un error la premisa de tu reto no es un error porque está bien quitemos por eso yo dije en el mismo vídeo yo dije lo podemos hacer sin el root el android vamos a hacerlo sin el root no no importa sin el root vamos a ver entonces qué tanto tú lo puedes personalizar pero yo estoy hablando del iphone con el jailbreak ok con el jailbreak porque el jailbreak es algo que yo le tengo que hacer para comenzarlo a personalizar me entiende el iphone viene cerrado yo le tengo que hacer el jailbreak que es solamente un clic a un cosita en un programa súper sencillo que no quiero hacer eso la discusión voy a seguir leyendo android review android review convocado convocando a endo review sebastián barrera tiene que poner el signo de plus para que ando y review pueda ver el vídeo o ver el mensaje pobre root siria es su papá siria no más es la aplicación y se puede instalar el jailbreak marciano habla de lo que se puede hacer con el jailbreak al igual que con el root eso lo dijo orlando javier garcía les dice tenemos que ganar escoge bien a los de apple android review también jerry durán puro android te dice pro android just unboxing el android y libre y android for or ahí veremos quién gana bueno se va a poner buena interesante esta cosa me estoy emocionando o sea yo me emociono como un tech como un amante a la tecnología yo no voy a perder nada o sea yo voy a seguir con mi canal yo voy a aprender mucho si 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 estos grandes youtubers aceptan venir y colaborar y dar algo aprender algo y yo voy a aprender o sea me gusta eso eso es a lo que yo me refiero alejandro pérez dice hola marciano qué buena idea con esto veamos a saber cuál es más directo divertido y vamos a aprender si un dado caso que no podamos tener un iphone sepamos de android gracias por los buenos vídeos espero con ansia estos vídeos yo propongo android review la vez de cuando estuvo en vivo es muy subjetivo vamos a ver a android review creo que lo vamos a convocar pero para personalizar y cambiar tipo de letras yo no necesito root android review pro android vuelvo al mismo tema en el iphone si se necesita mis apuestas no estoy apostando a ios mis apuestas van al jailbreak ok no vayan con el mismo argumento del no cambien mi argumento de lo que yo quiero decir yo soy jailbreaker de corazón desde que yo tengo un iphone le hago jailbreak si sale un nuevo sistema operativo que no se le puede hacer el jailbreak yo no subo me quedo con mi jailbreak la cosa es bueno sigamos andrew viviendo el review romeo mejilla si dale que yo estoy esperando con chaleco y todo jailbreak jailbreak android o android red ellos serían los indicados dice ruby pérez android review también sería muy interesante ver android review excelente idea estamos convocando a android review como loco aquí de repente salen en medio de mi vídeo víctor gómez dice en mi opinión personal y como es usuario de android y ahora poseo ios considero que este debate si se realiza tienen que ser personas muy neutrales marcianos dejar el radicalismo de un lado no me refiero a ti lo digo porque si así sería un debate limpio recuerda que estos debates suelen ser polémicos como si habláramos de religión eso no no yo no creo que es así yo creo que las personas lo hacen así dios existe o no no se habláramos de política yo creo que saludos desde venezuela esperaré con ansias víctor gómez yo creo que la discusión no es o sea yo quiero romper ese mito yo no quiero que este tema sea tan delicado así como que guau no la religión yo entiendo que un tema delicado porque es algo que aprendemos desde niño pero esto es simplemente tecnología yo no pienso que en este tema uno tenga que ponerse tan delicado y tan y tan como que viva tanto eso eso es lo que yo quiero por eso es que tocó este tema sin miedo ni nada porque no no lo podemos comparar que es igual que la religión la religión es algo que conocemos desde que nacemos entonces viene alguien a decirnos algo contrario y por eso es que hay problemas pero esto no tecnología tenemos apenas un año dos años usando lo que estemos usando actualmente así que no voy a dar un mensaje al final yo estoy de acuerdo contigo aunque soy usuario de ios y por eso no veo menos el sistema de android yo tampoco eso lo dice jonah roga aparte yo siento que son sistemas para diferente uso por ejemplo ios es más administrativo ya es todo completo y android es fácil de recibir virus y tu teléfono se inime gráfica o diseño si está un poco obsoleto es lo mismo siempre le falta mucho y no sé si me expliqué bien ya llevo ocho minutos más los días que había grabado así que yo voy a parar este vídeo aquí esta revolución la voy a parar aquí muchos comentarios 234 comentarios y todavía siguen llegando este fue el vídeo de hoy que les tengo que decir ok chicos les voy a decir algo y yo lo escuché no me acuerdo de quién lo escuché pero fue alguien importante que lo dijo no mezclen su opinión con su identidad ok lo que usted es no es lo que usted piensa porque su opinión puede cambiar en cualquier momento pero su identidad es otra cosa así que no se trate de identificar con o sea no se trate de identificar con una compañía no se trate de identificar como que yo vivo y muero por este dispositivo no yo lo digo y tal vez erróneamente me han visto así yo amo los productos a por lo los prefiero son los que uso ok pero yo no tengo nada en contra de ningún otro producto ni me interesa hacer ver mal otros productos claro que cuando voy a hacer una comparación tengo que demostrar cuál es el mejor de esos dos en ese instante cuando lo estoy demostrando pero yo no sigo hablando a que esto es malo que esto es malo sin razón yo lo digo cuando veo algo malo no me gusta de samsung que no actualiza su dispositivo esa es una realidad eso es algo que ya no me gusta pero mi identidad yo no la tengo mezclada es marciano phone no mi canal no se llama marciano iphone ni marciano apple marciano phone marciano teléfonos ok así que no mezclen su identidad con su opinión yo los voy a dejar hasta aquí chicos esto está así revolución demasiados comentarios muchos están veo que todos están de acuerdo y si el reto se va a hacer les prometo que va a ser algo bien al punto bien educativo para aprender y beneficiarnos todos ok esto ha sido todo por este vídeo de los viernes seguimos el próximo viernes con el comentario de los viernes regular marciano phone se despide vamos a ver a hacer una despedida más bonita así con la luz bajita y y y